¡Suscríbete al canal! ¿Será una chica? ¡Ah, claro! ¿Y se puede saber qué es esa princesa escogida? ¡Ay, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! ¡No seas maldito! ¡Ay, mi carón! ¡Ay, ay, ay! ¡Te conocí! Seguramente Johnny ya me está esperando ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de acá? Pero estoy segura que si le digo a mi papá que voy a salir con Johnny, no me deja ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué me sobreprotege demasiado? Que yo fuera una bebita que no se sepa cuidar sola Piensa, piensa, piensa ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Y si le digo que me voy a estudiar a la casa de Shirley? ¡Claro! Dios mío, ojalá no me metan problemas Ay, Eva Creo que te estás enamorando Papá, ¿me das permiso para ir a la casa de Shirley? ¿A la casa de Shirley? ¿Para qué? Es que tenemos que hacer un trabajo por un curso ¿Pero no te quedaste hace un rato en el colegio haciendo el trabajo? Sí, pero nos dejaron otro Hija, ¿no puedes esperar a la mañana? Ya es un poco tarde Ay, no, mamá Mañana tengo que entregar ese trabajo Además no es tan tarde Recién son las ocho Bueno Si hice un trabajo del colegio Anda, pero no te demores mucho Gracias, papá Chao, hijita ¡No me enamoro! Eva, Eva, Eva Espérate Yo te acompaño No, no Yo voy sola No, no, no Yo voy contigo Te acompaño a la casa de tu amiga Ya regresé No viene, Dios mío ¿Por qué no vienes, Eva? Nadie puede dejar plantado Pucha Doble puncha Johnny ¿Por qué te desesperas? Tía, no va a venir De todas maneras tiene que venir No va a venir, tía Mejor voy a mi casa Me dejó plantado, tía Oye, Johnny Ven para acá ¿Por qué eres aguafiesta? ¿No te das cuenta que Las chicas, las muchachas así como yo Somos así Nos gusta llamar la atención Haciéndose esperar Y por último es tu primera cita ¿Ah? Lo que pasa es que ella se está mononeando Se está haciendo esperar Ay, no te lo voy a decir yo Yo no te lo voy a decir Ay, yo te contaría Oye, me parece Pero esa es la chica Revolteate Sí, tía, es Eva No, está con papá Que me fregué ya No me pasa No me pasa, tía Déjame a mí Yo lo voy a distraer Yo lo voy a distraer Déjame Señor Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo está? A ver, a ver, a ver Por favor, Dios mío, por favor Ayúdame ¿Qué va? Toma, tía Guárdalo ¿Qué es esto? No puedo hablar en ese momento Ey, agito, agito, va ¿Qué haces con este? Vamos Te espero en el parque de la vuelta En quince minutos ¡Tía la hice! ¡Tía la hice! ¡Qué huele! ¡Tía la hice! Pucha, no vine ¿Y si su papá la castigó? ¡Doble pucha! No, no, Dios mío No me puede fallar, no ¿Y si se arrepintió? No, no ¿Johnny? ¡Hola! ¡Gracia, Dios mío! Hola, ¿cómo estás? Hola Hola Hola, Johnny Hola Bueno, chicos Yo los dejo para que conversen Lo que tengan que conversar No se preocupen por mí, ¿ah? Yo me voy a dar un par de vueltas al parque Amiga Acuérdate Que dentro de una hora Tu papá va a ir a recogerte de mi casa Ay, sí Por favor, ¿tú me puedes avisar a la hora que tenemos que irnos? Ya, está bien Gracias Bueno, yo los dejo Chao Chao, pen rico Ya ¡Ay, amiga! Ay, amiga, no te hagas bien ¿Qué quieres? Vete, vete, vete Chao Chao Me hallo a tu amiga, ¿no? Sí Eh, ¿quieres sentarte un rato? Bueno, pues Sí Está corriendo mucho aire, ¿no? Sí, bastante ¿Quieres? Comprirnos el chipapa Tiene dos palitos Bueno, gracias Ay, qué rico Qué bueno que pudiste venir Te vi con tu papá Estaba más nervioso Pensé que me iba a decir algo O que se iba a acercar a golpearme, no sé Tiene una cara Ay, su cara es así Además es bastante celoso No, sí, ya me di cuenta ya Por lo menos a mí me odia Cada vez que estamos conversando, hablando De un solo grito, te mire a tu casa Bueno, en realidad no es por ti Lo hace con cualquiera que se me acerca Él piensa que todavía soy una niña Y no quiere que tenga enamorado ¿Y tú? ¿Te gustaría tener enamorado? ¿Por qué te quedas callada? Yo, este... No sé qué decir Sí, supongo Que... Que sí me gustaría tener enamorado A ver, cuéntame ¿Y cómo te gustaría que se te enamorado? Ah, bueno Me gustaría que sea muy bueno conmigo Que sea romántico Divertido Y sobre todo que me quiera mucho Qué curioso Conozco al chico perfecto para que se te enamorado Te lo aseguro ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Yo Soy el chico que estás buscando No, no, en serio, Eva, en serio Mira, para mí antes era muy complicado Decir esto Pero contigo es muy natural Eva ¿Quieres estar conmigo? ¿Te gustaría Ser mi enamorada? Sí, Johnny Quiero ser tu enamorada Es mi primer beso ¿Sabes? Yo nunca le había dado uno a nadie Sí, también es mi primer beso Ay, sí Y yo soy la Sarita Colonia Bueno, ya, está bien He dado un beso Un par de chicas antes Pero, de verdad De verdad Ninguna ha sido tan goza como tú Ay, Johnny ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? No, es cuida No es nada de eso ¿Sabes leer los ojos? ¿Cómo que leer los ojos? Claro, muchas veces las palabras sobran Y una mirada puede decir más de mil palabras ¿Ah, sí? Claro ¿Y entonces qué dicen mis ojos? Ya, déjame concentrarme, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver Ya, tus ojos me dicen De que por más de que nos hemos dado nuestro primer beso Tú me quieres mucho Y que así tu papá no quiera que me vea Siempre me vas a ver con cariño Y... a ver, a ver, a ver, a ver Ah, ya, estoy diciendo Johnny, qué lindo que eres Eres extraordinario Me estoy enamorando de ti ¿Ahí está? Ay, Johnny ¿Pero cómo sabes todo eso? ¿Qué estás pensando? Más o menos Ya, ya, ahora le toca a ti Ya, ahora mira ¿Qué dicen mis ojos? A ver Céntrate ¿Así, no? Ajá A ver No, no dicen nada Tienes que concentrarme Si no, no funciona Tiene que ser con cariño Está bien A ver Tus ojos dicen Que me quieres mucho Que quieres pasar toda la vida conmigo Y que de hoy en adelante Solo tienes ojos para mí ¿Y? ¿Dejaste a Evita en la casa de su amiga? Sí, en la misma puerta En una hora pasa a recogerla Teo He visto rondando a ese tal Johnny por acá, por el barrio ¿Johnny? ¿Qué, Johnny? Uno de los hijos de la vecina, hombre De la señora Dina ¿Y qué tiene que ver ese chico con la niña? No me digas que está enamorando a Evita No lo sé Pero lo he visto rondando varias veces Los he visto conversando Parece que tiene malas intenciones Y por eso lo voy a vigilar muy de cerca Yo no voy a permitir que se acerque a mi niña Se ve que tienes hambre Sí Hola mis niños, ¿cómo están? Hola Buenas noches, chicos ¿Y Johnny dónde está? Salió Salió, dijo que no demoraba, iba cerca Mamá, ¿quién es el señor? Ah, chicos, me llamo Lorenzo y trabajo con su mamá en el mercado Dina me ha hablado muy bien de ustedes Tú debes ser Quique, el mayor Y tú Javier, el segundo Y tú Charito, la última, ¿verdad? ¿Y usted qué hace con mi mamá? Lorenzo y yo somos amigos desde hace algún tiempo Y yo quería que ustedes lo conozcan ¿Por qué? Lorenzo y yo somos pareja Somos novios Ya está listo A ver, niñas A ver, salpicando, salpicando Muy bien Calientito, ¿ah? Ahí viene el señor Felipe Y Eva está en el parque con Con Johnny Mejor lo voy a distraer Lo voy a distraer Me cuida en el negocio Me cuida en el negocio ¡Señor Felipe! Uy, ojalá que no tenga la lengua suelta hoy Porque si no, no hay quien la pare ¿Cómo está, tía Beba? Felipe, ¿cómo está? Este, disculpe lo que pasó hace un momento Así no, no se preocupe ¿Por qué no se sienta a comerse un salchipapa? En otro momento, ahora no puedo Ay, yo comprendo la situación como está No con este cambio de gobierno, ¿no? Aunque yo confío en García Ah, yo no, yo no Pero tengo que hacer Tengo que recoger a mi hija Mi hija que está en la casa de su amigo ¿Cómo está su esposa? Bien, muy bien, gracias Gracias, está muy bien Ah, qué bueno, qué bueno Este, este, pero sí, ¿cómo haces eso? No, 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 yo tengo que recoger a mi hija Ay, qué bueno, qué gusto me da Que usted se preocupe por esa niña tan guapa Tan linda, tan señorita Usted se sacó la lotería con ella Sí, sí, salió el papá Sí, al pago, y qué simpático el papá Sí, sí, sí Este, así que vaya a recoger a su hija Sí, sí, claro Ay, ya, pero este Ay, qué gusto me da Porque las calles están vacías Muchos delincuentes, asaltos Sí, sí, sí Y aparte de eso, que hay que cuidar las casas Ah, sí Ahora están rompiendo las puertas Con puertas de cambio Y eso que son puertas de fierro, ¿ah? Ah, eso sí Me disculpa, porque tengo que hacer Lo voy a contar con una amiga No, 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 ya, ojo, otro momento Adiós Ay, ¿y ahora qué hago? Ojalá, Dios mío, que no los vea juntos Ay, Johnny, me vas a hacer una cosa Qué bonito besas ¿Tú también? ¡Woo! Ay, sí Bueno ¿Y? Cuente ¿Ya son novios? Ay, hablen, pues Sí No Sí No Que sí Ay, no Noticias calientitas Ay, chisme, chisme ¿Qué? Tampoco andes gritando Porque si mi papá se entera me va a matar No, no te preocupes, amiga Estos labios están sellados Ay, ¿saben qué? Ahora que los veo juntitos Ay, hacen tan bonita pareja Por eso, tienen que acordarse De que fui yo la que los unió Así que mínimo, no sé Me van a invitar para que sea testigo de su boda, ¿no? Ay, ¿de qué boda hablas? Tú estás loca, ¿no, Shirley? Estás loca No, no creo que esté loca A mí se me gustaría Cajarme contigo Algún día, ¿no? Ay, ¿ya ves, amiga? Ay, qué lindos Bueno, bueno, ya, por favor, chicos Bájense de su nube de amor Tenemos que irnos Ay, amiga, acuérdate Tu papá no debe tardar en ir a mi casa Para recogerte Sí, tienes razón Mejor vámonos de una vez ¡Vámonos! Vamos, pues No, no, Johnny Mejor será que te quedes Porque si mi papá me ve llegar contigo Es capaz de matarme Ay, no pasa nada Aparte, ustedes no nos pueden caminar por ahí solas, ¿no? Acuérdate Soy tu enamorado Bueno, entonces vamos de una vez Antes que llegue mi papá, ¿sí? Listo, vámonos A Shirley, tú adelante No vuelte esa Hijos, Lorenzo es mi pareja ¿Cómo que es su pareja, mamá? ¿Por qué no nos habías dicho nada? Estaba esperando el momento adecuado para hacerlo Lorenzo y yo venimos saliendo Desde hace algún tiempo Lo conocí en el mercado Él es carnicero Tiene su puesto junto al mío Conversamos y poco a poco Sin darnos cuenta Nos fuimos acercando Tú no puedes estar con otra persona, mamá Tú estás casada con mi papá Hijo Tu papá nos abandonó hace mucho tiempo Se fue sin decirnos nada Yo comprendo que tú ahora... Pero mi papá puede regresar Puede volver a juntarse Y podemos volver a ser una familia Quique, hijo Puede ser que tu papá ya tenga una nueva familia Puede haber hecho su vida Ahora es mi tiempo Yo también tengo derecho a ser feliz Sí Y nosotros queremos que seas feliz Pero... Chicos, yo entiendo que esto sea muy difícil para ustedes Y solo me queda decirles que... Que yo tengo las mejores intenciones para con su madre Yo a su madre la respeto mucho Y nunca le haría daño Un poquito Sí, pero... Ay, qué... 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 Ay, Dios mío Y ahora, ¿qué voy a hacer? No me va a dejar salir nunca más Ay, ¿qué va? Y ahora, ¿qué voy a hacer? No me va a dejar salir nunca más Ay, ¿qué va? Calma, 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 calma Escúchame Hagamos esto Tú y tú a tu casa, Shirley Cuando papá iba, pregunte ¿Dónde se ha estado? En la tienda Algo han hecho ¿Pero qué cosa? A comprar, pero... Si no tenemos una en las manos Ahí, Johnny A comprar una salchapapa Ya, y que ya se la compren Entre las dos Rápido, simple Bueno, ya, ya Despídense rápido Papá Papá Hola Señor, ¿cómo estás? Eva ¿Qué haces en la calle? ¿No me dijiste que tenías Un trabajo en el colegio? Sí, papá Lo que pasa es que Salimos a comprar por aquí cerca Ay, sí, señor Es que sabe que Mientras estudiábamos Nos dio un hambre Y tuvimos que ir A comprarnos una salchapapas Yo acabo de estar Donde la señorita Beba ¿Ah, sí? Es que fuimos a otras Alchipapera Claro Papá, ¿tú sabes cómo La señorita Beba Se pone a hablar Y no nos dejaba conversar Uf, sí, habló un montón Más que yo, imagínese Ay, eso sí tienen razón Bueno, Shirley Yo ya me tengo que ir No te olvides de llevar Mañana el trabajo, ¿sí? ¿El trabajo? Sí, el trabajo Ah, el trabajo Sí, claro Bueno, este, chao, Eva Nada más, cuídate Hasta luego, señor Felipe Lidia, loca Es esta chica Vamos, papá Sí, sí, sí Vamos ¿Quién? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Ah? ¿Lo vamos a comer? ¿Y tú por qué llegas tarde, ah? Ah, Quique Estaba con Eva Paseando Cuadrezando Pucha Por poco ¿No ves su papá? Con las justas Nos hemos escondido ¿Ah, sí? ¿Qué pasaba Si lo veía? No sé Estábamos chapando, pues Al final es mi enamorada, ¿no? No es cualquier chiquilla Cualquier vacilón ¿No? Oye, Quique ¿Puedes creerlo? ¿La chica más linda Del barrio? La más linda Había mi enamorado Oye, pues Escúchame ¿Ah? Eva Es el amor De mi vida, Quique Ay, ay, ay Parece que el amor Está rondando esta casa Y no solo lo digo por ti, ¿eh? ¿De qué hablas? Escucha Mientras tú todo vacancito Te estás afanando a una vecina Un señor está afanando a nuestra mamá ¿Ahí mamá? No, espera, espera, espera Yo no dejaría que nadie De acerque a mi mamá Pues te equivocas, Menso Porque mi mamá ya tiene un enamorado Y no solo eso Ya lo trajo aquí A la casa ¿Qué? Felipe, Evita ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Me mandaron esta carta de Huaraz Es la abuela Se ha puesto mal Le estaba dando de comer a los chanchos Se resbaló Y se ha roto la pierna Caramba ¿Cómo puede pasarle esto a la señora? Tan buena ella Pobrecita mi abuelita, mamá No, en este preciso momento Me regreso a Huaraz para cuidarla No, hijita Ahora tu casa está acá en Lima Yo voy a ir a verla Es mi madre Y la tengo que acompañar Teo, pero a mí me preocupa Que viajes en esta situación Que está el país Hay mucho terrorismo en el interior No me importa Yo tengo que acompañar a mi madre Y ninguno de esos benditos perrucos Asesinos de inocentes Me lo va a impedir Quizás debería ir Y traer la casa con nosotros Hasta que se recupere ¿Traerla para acá? No, mejor tú quédate allá Hasta que se recupere del todo Además, el aire puro de Huaraz Este le puede ayudar en su recuperación Además, tú sabes cómo es tu mamá No le gusta salir de su tierra Tienes razón Bueno, mañana tempranito Voy a ir a verla Tienes que hacerte cargo De los quehaceres de la casa Y de Evita Y tu hijita Hazle caso en todo a tu papá Ay, sí, mamita Tú no te preocupes Vas a ver que todo va a salir bien No, Quique En serio ¿Mamá con novio? Pero, ¿quién es? No sé Es un señor que trabaja con ella en el mercado Vende carne Se llama Lorenzo Mira, ahorita se los ha llevado a todos al centro comercial Tal vez pudo ganarse a Charo y a Javier Pero a mí, nada que ver A mí no me hace gracia que mi mamá esté saliendo con otro tipo Pero espera, espera, Quique Espera, espera Mi mamá también merece ser feliz Sí, está bien Y yo no digo que no Pero escúchame, ¿qué pasa si el pata se aburre y la abandona? Ella es la que va a sufrir Y yo no quiero verla triste Sí, pues yo tampoco Tienes razón Pero, ¿qué podemos hacer? Ah, ya está Hay que hablar con él de hombre a hombre Que sepa que tiene sus hijos bien machos Y que si alguien le hace daño La vamos a defender Eso es Eso vamos a hacer Vamos a conversar con él Bien, hermano Tú primero ¿Por qué yo? Primero tú Tú eres mayor Sí, pero tú eres el menor Te va a hacer más caso, ¿no? ¿No te entusas un poco de miedo? ¿Qué? ¿Miedo yo? Espera que venga nomás Allá Gracias por la manzana caramelada, Lorenzo Sí, también por el póster Lo voy a pegar en mi cuarto Bueno, yo ya me voy a hacer mis tareas Primera semana de clase Ya no dejan bastante Chao Chao Ay, hermano, chao Chao Gracias, Lorenzo Por invitarlos a pasear Y por regalarles todo lo que les has dado No debiste hacerlo No tiene nada que agradecer, Dina Lo hice con mucho gusto Además, son buenos muchachos Sí Quería pedirte disculpas Por la negativa de Quique Tienes que entenderlo Es el mayor Siente que tiene que protegerme No te preocupes Está bien que lo hagan así Hijo, ¿qué te pasó en la cara? Nada, no pasó nada Así que tú eres el famoso Johnny Sí, soy yo Mucho gusto Y usted es el famoso enamorado de mi mamá Sí Mamá Nos dejas a solas con Lorenzo, por favor Es importante ¿Por qué? ¿Para qué, hijo? Cosas de hombres, mamá Anda nomás, Dina Yo puedo conversar con los muchachos No te preocupes Sí Anda nomás A ver, muchachos, dígame Solo para decirte que la mujer que ahora pretendes Es la mujer más extraordinaria del mundo Y queremos que sea feliz Y ni se te ocurra hacerle daño Ni tú, ni nadie Porque si lo haces Te la vas a ver con nosotros Te lo puedo asegurar Tranquilo, tranquilo Se ve que quieren mucho a su mamá Y eso habla muy bien de ustedes, muchachos Pero no se preocupen No voy a hacer nada malo Yo realmente quiero mucho a su madre Y quiero que sea feliz Y quiero que ustedes también lo sean No quisiera que me vean solamente como el novio de su mamá Sino también que me vean Como un amigo O un amigo en quien confiar Yo también sé feliz Y yo tengo que ser feliz Oye, compadre No puedo creer que le hiciste con Evita Pensé que ese viejo la tenía chequeada en milímetro La tiene chequeada en milímetro Lo que pasa es que nosotros, pues La hemos arreglado para encontrarnos Fue la clásica Bien, compadre, te felicito Evita es la chica más bonita del barrio Si, no Y hoy alivacadero ¿O qué? Johnny, habla, Causa 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 Uy, esos payasos ¿Los conocen? No sé, por lo más saludado a mí, ¿no? Ajá, aquí está el más bronquero de toda la secundaria de granda Oye, Johnny, tu fama está creciendo como no tienes idea Ah, pues ya sé por qué me saludan ¿Oye, tú dónde estabas? Te estamos buscando Fui escribir al concurso de música Es que todos los años se realiza una carmes Para darle la bienvenida al año escolar Y esta vez van a regalar una guitarra nuevecita Así que de hecho me la llevo Vean el sábado, ¿ah? Para que me hagan barra ¡Carajo! ¡Ay, cajón! ¿Vocas a participar? Claro, pues, si tengo un número de música vocal extraordinario Con esa me la llevo A ver, a ver, suelta, talguito No, 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 manito Después me robas la idea ahí Espérate con un curso ¡Ah! No, el suelta, talguito Te voy a invitar mi bizcocho Oye, verdad ¿Y dónde se inscribe uno? No, mi vida Que también quiere participar, papá ¿Por qué no? Estoy con mi guitarrita Soy entonado Y aparte Si tengo suelta Me la puedo llevar, ¿no? Y así dejar de pedir la guitarra a mi hermano Me la siga negando ¿Y tú? ¿Por qué más te metes? No, no, compadre Yo no toco ni la maraca Oye, Johnny No puedo creer que te hayas inscrito a ese concurso, compadre Sí Y desde hoy me puedo ensayar Pero tengo que tener cuidado con Quique Que no se dé cuenta que agarró su guitarra Mira, manito Si quieres ganar Primero tienes que superarme Mi número de música vocal es lo máximo A ver Chequea A ver, a ver, a ver A ver No te puedes callar, joven Oye, mire que no seas presente, compadre Da roche, oye Ya no hay roche o roche van a ver ustedes El que sabe presentar la música va a ver mi talento A ver, morenito Mi querido Mejía Voy a intentar ¿Ok? Pero creo que lo logres Ay, payaso, cabrón ¿Cómo vamos a hacer hoy día para conquistar a una chica? Sí, sí, sí ¿Cómo hacemos? Mis hermanos Conmigo eso ya no va Aparte no Quiero ver a Eva un rato cuando llegue a su casa Tú sabes Oye, ni va Un pez compadre No seas planta Ok, no No me perturbes Estoy sintiendo el amor ¿Cuándo vas a madurar? No, mentira Aparte no quiero ir al cuervo No quiero ir para él Me voy a encontrar con él Me voy a tener que volver a pelear Y no Parece que vas a tener que pelear de nuevo, compadre ¿Por qué? Porque está el perro con su manchita ¿Qué? Un trepe, chivolo Ahora pues Vamos a empezar a tratar la bronca ¿Otra vez tú? Compadre Yo pues Otra vez Mucha suerte, chivolo Vamos a demostrarles que tan bravo eres Acá va con el arro ¿O qué? ¿Tienes miedo, chiquito? Vamos pues Mejor la mano morriendo, compadre Un cuchillo no se juega Sí, 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 vamos Escúchame No me voy a pegar contigo, ¿ok? Uy, allá la ven Tiene la velita No pues No, marica Pero ya, pez Ha puño limpio ¿Por qué con navajas? Si vos no tienes miedo Que le cortes la carita Hay que ponerle falda Una hembrita parece Maricón Seguro que todos los grandes Son como él Unas niñas Pensaba que el colegio grande Era de hombres Pero veo que no Ay, tengo miedo De cuervito Pero no tengo nada Para hablar contigo Pues es que lo que quieres Toma, Johnny Demuéstrale que los de José Granda Somos bravos Es mi hermano Él colecciona Y de vez en cuando lo uso Para circunstancias como estas Llegó el momento Vamos, dale Gracias por ayudarme Vamos a ver pues, cuervito Si es tan valiente Y en iguales condiciones Acaba con él, cuervo ¿Cómo era? Cuculí, ¿no? Cuculí Ah, cuculí Soy el cuervo Y te voy a matar ¿Ahí tienes, señora? Gracias, don Cucho A ver Vaya nomás Buenas, don Cucho ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? ¿Cómo van los estudios? ¿Te has acostumbrado A la enseñanza en limón? Ay, sí Es más, he visto A todas mis amigas de primaria Por eso estoy muy feliz Caramba, qué bien, hijita Don Cucho, ¿tiene zapolio? ¿Sapolio? Nunca falta Sobrina, garamba ¿Y tu mami, cómo está? Muy bien Se fue de viaje a Huaraz Lo que pasa es que mi abuelita Hace un poquito mal Y se ha ido a cuidarla Y bueno, yo me estoy encargando De todos los quehaceres de la casa Tengo que planchar Tengo que lavar los platos Cocinar, barrer Uy No hay nada que hacer Eres una muy buena hija Tienes que ayudar a tu madre Sabes que ha sufrido mucho Con lo de tu hermana Sí, lo sé, don Cucho Dale, hija Ya, vaya, vaya, vaya Que los platos te están esperando Hasta luego, don Cucho Ya Don Cucho ¿Qué pasa, hija? Eh ¿No ha visto a Johnny por el barrio? Ah, uy Desde ayer no lo veo ¿Y se puede saber por qué? No, no Por nada Por nada Si quiere, cuando lo vea Le digo que te busque No O mejor dígale Que en la noche Vaya al carrito De la señorita Beba No te preocupes, hijita Yo le digo Gracias, don Cucho Ay Estos chicos Parece que entre ellos Hay amor Vamos, vamos Eso Ya Mátalo 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 ¡Vale, no, chivolo! Cuervo, entiende, no quiero pelear, haz caso ¡Te voy a matar! ¡Tranquilo! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilo! ¡Cuervo! ¿Qué hice? ¡Puerte la mano, chivolo! ¿Qué hice? ¿Qué has hecho? ¡Discúlpame, cuervo! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! ¿Qué hice? ¡No! ¡Coge esto, coge! Bien, Johnny ¿Qué hice? ¿Qué hice? Escúchame algo, me dice que el cuervo ya no va a volver a molestarte ¡Bien, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Don Cucho, ¿cómo está? ¡Ay, Don Cuchito! Señorita Beba, 18 los ojos que la ven El día estaba gris, llegó usted y salió el sol ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, me para tanto, Don Cucho! ¿Quién le puedo servir? ¡Ay, Don Cuchito! Dime una cervecita helada, pero que sea cristal ¡Uy, muy importante! Cervecita, la cristal ¿Qué estamos celebrando? No, no es que estemos celebrando, sino que... Bueno, pues, de vez en cuando su cervecita Siempre cae bien una cervecita Usted es media alemana No, bien peruana que soy ¡Ay, caramba! Este, ¿me lo anota en mi cuenta? Sí, es muy importante eso Pero en la cuenta de mi corazón ¡Ay, Don Cucho! Usted me está poniendo la piel de gallina ¿Qué le pasa? De pollita, querrá decir ¡Ay, Don Cucho! Ah, pero recuerde que mi corazón es un parque de diversiones para que esté jugando ¡Ay, Don Cucho! Ya, ya me voy a usted Sin tomarme una cervecita Y a usted me está poniendo ya mareadita ya ¡Ay! Ya nos vemos, Don Cucho, gracias Vaya nomás, bebita ¡Eh, eh! Señorita Beba Se olvida su canastita ¡Ay, ya ve usted cómo me pone! ¡Ay! Ya nos vemos, Don Cucho, gracias ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Cuchito! Una cola real, por favor ¿Una cola real? ¿Qué pasó, Johnny, con esa cara? Estás morado antes de octubre, sobrino ¡Ja, ja, ja! ¡Au! Sí, Don Cucho Tuve que volver a pelearme El pata era mayor que yo, ¿ah? Pero, Don Cucho, esta vez Le gané bien Pelearse es malo, sobrino Los que se pelean son los que no saben comunicarse La peleé para los animalitos, sobrino Sí, yo sé, Don Cucho A mí no me gusta pelearme, ¿ah? Pero me buscan, pero, Don Cucho, me aso Y ahí entra toda la... Para que no te haces, te tengo una muy buena noticia ¿Cuál? Estuvo por acá Evita Me dijo que en la noche te espera donde la señorita beba La tía beba, la tía beba Vale, provecho, provecho Don Cucho, vayas por el dato Es extraordinario No se crecen usted Sobrino, buenas nuevas Cuídese, Don Cucho Ya, espérate, sobrino Paga Ay, igualito a tu papá Disculpe, Don Cucho Andá, no, 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 es una broma Vaya, no más, muchachos No, 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 mucho, cuídese Ay, muchachos Son terribles Ya vengo, hija Me voy a ver un asunto de trabajo ¿Sabes qué? Me voy a reunir con un regidor de la municipalidad Para hacer un monumento Dios quiera que me salga ese trabajito Ay, papito, muchísima suerte Por si acaso ya la veo los platos Ah, muy bien No salgas, ¿ah? Porque de repente llama tu mami Ya, papá Claro que no voy a salir de la casa, papá Ay, voy por mi casaca Johnny, te pasaste, ¿ah? ¿Cómo estás se ponía a pelear? ¿Otra vez, Johnny? Por favor ¿Pero de qué quieres que haga? Pues dibujen y me encuentran Yo no busco plenito a nadie, tía Pero tampoco me puedo dejar pegar Ay, Johnny Buenas noches, doña Beba Hola, mamita, ¿cómo estás? Hola, mi amor Ay, pero qué linda pareja Gracias, tío Gracias Qué bueno, mi vida, que viniste ¿Y esa mano? Ay, que estoy bien cansado, mi amor, no sabes Estoy estudiando Ah, ¿cansado? Sí, mi amor Ay, pobrecito, cansadito Sí A ver, ¿qué te pasó? Te volviste a pelear, ¿no? Mi amor, no fue nada ¿Por qué haces eso, Johnny? Por eso mis papás dicen que eres un mechador vagabundo Mira, ¿cómo estás? Ay, mi amor, solo me defendí, nada más Por eso que mi papá se molesta cuando me ve contigo Johnny No me gusta que te pelees Si tú te vuelves a pelear Yo termino contigo ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que escuchaste Que si tú te vuelves a pelear Yo termino contigo Pero, mi amor Es que yo no voy a permitir que digan que mi enamorado es un peleonero Johnny Johnny, por favor Prométeme que no te vas a volver a pelear Pero, amor Prométemelo, Johnny Está bien, mi amor, te prometo No me vuelvo a pelear Solo porque no quiero que termines conmigo, nada más Yo quiero que sigamos ¿Sí? Sí ¿Y ahora vamos a dar una vuelta? No puedo ¡Ay! Es que ya sabes, mi papá puede venir en cualquier momento Solo salió un momento para verte Ya Ah, verdad Va a haber una cremesa en mi colegio Y yo quería que tú vayas porque yo voy a cantar y tocar Hay un concurso musical y yo me he inscrito ¿En serio? Sí, irías Pero claro ¿Cuándo es? El sábado Ay, me va a gustar verte Voy a estar de todas maneras aquí Solo que ahora ya tengo que irme Ay, no, mi amor, no te vayas, pues Ay, no, tengo que irme Tú sabes cómo es mi papá Chao Ya, pues Oye, ¿qué te pasa? Doña Beba, hasta luego Ya nos vemos Chao, mamita Cuídate Chao, ya Chao Porque yo voy a ganar ese concurso Como sea Chao, tía Beba Lo gano o no lo gano Vas a ganar Lo gano Ya Y dame a los alchis que estoy apurado Ya, y la pagas ahorita Ahoritita No entiendo por qué tienes que andar peleándose a cada rato Pero mami, ¿qué quieres que haga, pues? A mí me buscaron a mí y no hice nada Tampoco soy un cobarde, ¿no? Tengo un honor ¿Qué honor, ni que ocho cuartos? Y si te hacen algo, hijo Eso es lo que yo quiero que entiendas ¿Qué pasaba si ese chico te clavaba el cuchillo? Si te buscan pelea, no les hagas caso Hasta el sordo No tienes que demostrar que eres valiente peleándote, ¿no? No, pues, mamá Pero tampoco va a quedar como un cobarde frente a los demás Oye, ¿sabes qué? A ese pata se le pasó la mano sacando el cuchillo Mira, ahorita mismo me dices quién es Yo voy con un ajeno Tú no vas a ningún lado No quiero más peleas Ya, Kike, tranquilo Nomás tiene razón Apare tranquilo No va a pasar nunca más nada ¿Sabes por qué? Porque ya saben que soy bravito ¿Bravito? ¿Por qué te ríes? Tú En lugar de estar buscando escándalo Deberías buscar trabajo Ya te he dicho Que si no encuentras trabajo Te vas al puesto conmigo, ¿eh? Pero, mamá Lo he estado buscando Lo que pasa es que no me lo han dado En todos lados te piden documentos Y yo ni siquiera tengo libreta militar Pero eso sí, ¿eh? Ni loco voy a hacer servicio militar obligatorio Bueno, Kike Si no encuentras trabajo esta semana Te vienes a trabajar al puesto conmigo Y me tengo que ir Porque ya se me hizo tarde En la noche regreso Mami, yo me voy contigo Ellos tienen para rato Vamos, hija ¿Hermasito? ¡Hermanito! ¡Kikijito! Oye Tuve una revés en el colegio ¿Sabías? Tuve un curso de música Y yo me inscrito Te quería hacer una pregunta, hermanito ¿Tú crees que Me podrías pasar tu guitarra? ¿Qué? Oye ¿Qué vas a hacer tú a ese concurso, ah? Ni que tocaras tan bien Además se supone que hay va gente Que sabe tocar Yo me defiendo Sabes que no tengo lo mío Acuérdate con tus amigos en la esquina ¿Te acuerdas? Te vas a acordar ese día, ya Mira Piensa en esto, ah El ganador Le da una guitarra Así que si Giovano Nunca más te va a pedir tu guitarra Piénsalo Medítalo Piénsalo 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 Tu guitarra Nunca más Ya, está bien Ese me mata Úsala Pero escúchame Bien Si le haces algo a mi guitarra O le rompes una cuerda Tú me la pagas, ah Tranquilo, no va a pasar nada A por ahí está re vieja Pero no le va a pasar nada No te preocupes Oye, pero Vas a ir, ¿no? Tengo que buscar trabajo Yo escuchaste a mi mamá Además, ¿para qué? Si no vas a ganar Ah Ah, ¿te ríes? Ah, no voy a ganar Vamos a ver qué pasa Jiquito ¿Y tú? Ya, toma tu hueca No más Echa risa Oye, Jodi Las chicas de colegio rendido Quieren conocer Tú le pegó al cuervo Te estás haciendo una fama De nada, chiquillas Que para qué te cuento ¿De verdad? Sí Compadre, todas te quieren conocer Nuestros sueños se nos hizo realidad Hay que aprovechar el momento Para ser nuevas amiguitas ¿Y cómo están en el colegio rendido? No, no están buenas Por ahí sale un plancito Está bien, pero Hoy día no puedo, muchachos Espéjame, compadre No me vengas con que lees fiel ahora Un poco ¿Tú sabes qué? Un poco Lo que pasa es que estoy ensayando Para el concurso Quiero ganarlo Oye, no seas malo Vamos Las chicas están bien ricas ¿Sí o no? Claro Mira, mira, Johnny Además yo también voy a participar Y no estoy ensayando todo el día Ya, pues vamos a afandar un rato Espéjame, Johnny Anda por mí Por tu pata del alma Tu amigo de toda la vida Además, hace tiempo Estoy como pan que no se ve Está bien, está bien Pero cuidadito Como va a ver la boca en la carmes Va a venir Evita ¿Qué va a venir? Por supuesto Va a venir con una amiga Que está ricasa Está buena chacha Para ti, perfecta Anda ¿Para qué conocer una amiguita? Entonces Oye, una amiguita para mí Viene con más amigas Olvídate Oye, salida La salida Pero rápido Oye, Shirley Diles a las chicas Que no se vayan a olvidar De ir a la carmesa Johnny se va a presentar ¡Ay! Tú sabes las ganas Que tengo de verlas Ay, amiga Qué emoción Esa carmesa Está recontra divertida Ay, ojalá no más Que los chicos De ese colegio Estén churros Para que por lo menos Valga la pena Hacernos el viajecito Hasta allá Ay, amiga Pero tenemos que ir regias Claro Hay que dejar bien en alto El nombre de nuestro colegio Ay, sí Solo tengo que ver La forma de cómo le digo A mi papá Que me voy a la carmesa Ay, tú sabes Que con mi mamá Ya guardas Yo tengo que hacer Todas las cosas en la casa Ay, amiga Pero no hay problema Mira Hacemos la misma jugada De la vez pasada Claro Tú le dices a tu papá Que tienes que hacer Un trabajo en mi casa Y ya está Esto arreglado ¿Sí, no? Sí, amiga Un, dos, tres, va Ella me dio una ilusión Para seguir creyendo En el amor Ay, mi corazón Me vuelvo loco Por tu amor Ay, mi corazón Me vuelvo loco Por tu amor Ay, mi corazón Oye, no lleva No quiero venir ¿Dónde está? Ay ¿Por qué no viene, compadre? ¿Me va a traer a su amiga, sí o no? Que sí va a venir Me ha dicho que sí va a venir Y hablar con su papá A decirle que se iba a casa de Chile A estudiar Ahora, el problema está En que su viejo Enrejó en una mosca A ver, que se la crea Compadre, a mí no me importa su problema No me importa su viejo ¿Me va a traer a su amiga, sí o no, cuñado? Porque sí Sí, va a venir, sí Eso espero Porque por la pura no me bañaban Me echaban mi perfumito Muchachos ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Oye, ¿qué pasa? ¿Tengo tan nervioso? A la franca, a la franca Estoy re contra nervioso Es que yo nunca he cantado Frente a tanta gente En mi casa, en el barrio En el baño, otra cosa La gente no, nunca Estoy re nervioso ¿Qué? ¿Tú no? ¿Cómo? No es tan nervioso Estoy acostumbrado Siempre me presento En esta clase de concurso ¿Troquilo? Ahora ganó Bueno, en realidad No me he ganado nunca Pero... ¿Y entonces por qué participa, cuñadita? ¿Por qué participo? ¿No has escuchado el dicho Que dice que la sigue, la consigue? Ya pues, yo la estoy siguiendo Oye, este payaso, ¿no? Y ahora la agarro, vas a ver Acá, cállense, cállense Tú, ¿cuánto ahí va? ¿Quién? Ahí está, ahí va ¡Tengo sus amigos! Adiós Hola Qué bueno que hayas venido Yo también estoy muy contenta Felizmente, mi papá se creyó Que me iba a la casa de Sheila Ah, felizmente ¿Y ya te presentaste? No, todavía no empecé en concurso Ay, qué bueno Yo sé que tú vas a ganar Porque yo te voy a traer mucha suerte Bueno, ya que nadie nos presenta Nos presentaremos Así es, nos presentaremos Hola, belleza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Tú debes ser... Shirley Shirley, ¿qué tal? Ay, Cristian Así que tú eres amigo de Johnny El mejor amigo Ay, sí Ay, qué coincidencia Porque yo soy la mejor amiga de Eva Uy, mejor y mejor Entonces, somos los mejores Bomba Ay ¿Qué? Mejía Mejía ¿Qué novela es la protagonista de la novela, Carmín? Ay, no ¿Qué quieres? Ay, no No me mientas Ay, que no Eres igualita, idéntica, por Dios Oh, por Dios Eres igualita Dos botas de agua ¿En serio? Dos botas de agua Dos botas de agua Idéntica, idéntica, idéntica Ah, idéntica, por Dios ¿Ustedes no son hermanos? Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente participante Él es de secundaria y todos ustedes lo conocen El alumno Raúl Mejía Aplausos para él, vamos Bueno, muchas gracias Voy a empezar con unos sonidos, ¿ya? Ustedes lo van a reconocer A ver si reconocen este, ¿ya? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Una metralleta No, era un helicóptero, pues Oh, Dios mío Papá, llévatelo Y ahora, y ahora el número de fondo, ¿ya? Ahora el número de fondo Este, la música de los animalitos, ¿ya? Ahí va ¿Qué es lo que está haciendo? Es ridículo Por Dios Nunca antes había visto algo así en mi vida Jamás lo verás, ¿no? Porque solamente se ve acá en el Perú Gracias, gracias, alumno Mejía Muy amable, gracias Gracias, alumno Mejía Gracias, alumno Mejía Gracias, alumno Mejía Gracias, alumno Mejía Bueno, esa ha sido la presentación del alumno Mejía Un persistente participante Ha llegado el momento de presentar a nuestro siguiente participante Él es un nuevo estudiante de este colegio Todos lo conocen Sube, Johnny Aplausos para él ¡Ay, Johnny! ¡Vamos, compadre! ¡Johnny! Lo toca a mí Vamos, Johnny Sube al escenario y demuéstrales que eres el mejor Demuéstrales lo que te enseñé, compadre ¡Ya fue! ¡Ay, suerte, Johnny! ¡Mmm! ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hice? ¡Me ayúntate a mí! ¡Ay! Te la debo 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 ¡Bravo! 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 Yoni canta, compadre. Vamos, canta. Vamos, canta.